¡Bienvenido a Laberinto Preguntón 2! En este juego deberás usarte ingenio para ayudar a tus amigos a recorrer el laberinto respondiendo los acertijos. Usa las flechas del teclado para avanzar. Cuando encuentres un acertijo, elige la opción correcta para continuar. ¿Cuántas manchitas tiene? Haz clic en la opción correcta para continuar. ¡Muy bien! Son 6 manchitas. ¿Qué animal es más pesado? Clique al que corresponde. ¡Exacto! El rinoceronte es el que pesa más. ¿Cuánto es 3 más 2? ¡Correcto! 3 más 2 es igual a 5. ¿Cuál de estas cosas no crece? Clique a la que corresponde. ¡Has acertado! ¡Ese objeto no crece! ¿Qué cosa está fuera de lugar? ¡Correcto! El lápiz no corresponde. ¿Cuál pieza falta? ¡Muy bien! ¡Esa pieza es la correcta! ¿Qué letra no está en su nombre? ¡Así es! La L no está en la palabra luna. ¿Qué color se repite más veces? ¡Bien! El verde es el correcto. ¿Con qué letra empieza su nombre? ¡Exacto! La J es su primera letra. ¿Quién está solo? ¡Clicqué! ¡Acertaste! ¡El gatito está solo! ¿Cuántos digitales hay? Esa respuesta no es la correcta. ¡Prueba de nuevo! ¡Muy bien! La respuesta es 5. ¡Clicqué! ¿Qué letra se repite en su nombre? ¡Perfecto! La A es la letra repetida. ¿Cuántos objetos amarillos hay? ¡Acertaste! ¡Son 3! ¿Cuántas abejitas ves? ¡Muy bien! ¡Son 4! ¿Cuánto es 6 menos 2? ¡Exacto! ¡6 menos 2 es 4! ¡Felicitaciones! ¡Has llevado a tus amigos al final del laberinto! ¿Quieres jugar de nuevo? ¡Gracias por ver el video!